Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva invitación del convoy de comienzo de semana Se puede decir que vamos a realizar el día de hoy lunes, vean, ese creo que lo conozco Ah no, es que hay un black que se une a los convoy de nosotros pero pues no es con doble L Vean, entonces les decía que se va a realizar hoy lunes 5 de febrero a las 5 pm hora colombiana Recuerden amigos que si no saben a que hora es en el país de ustedes nada mas busquen por google un convertidor de horarios Ponen la hora colombiana y pues la hora de su país, 5 pm hora colombiana pues lo puse así una hora mas tarde Para darle mas tiempo a las personas que tal vez llegan por a las 3 y media a la casa Entonces que descansen un tiempo y pues a las 5 se vengan al convoy de Fallets El convoy no lo pude realizar el fin de semana por ciertos asuntos personales que tuve por resolver Pero pues bueno, aquí estamos el día de hoy, lo vamos a hacer en el Eurotool Simulator 2 Camión, el que ustedes quieran, pues bueno, vamos a mostrarles el punto de arranque Porque pues la vez pasada no lo mostré muy bien, vean, vamos a salir desde acá de la ciudad de Bremen Más adelante, uy esperen que ya me confundí, más adelante de la gasolinera de Bremen De esa gasolinera, aquí justo antes de llegar al 1 se va a ubicar la primera persona Y de ahí para atrás se van a empezar a ubicar todos, vean, aquí justo en el 1 se ubica la primera persona Esta es la ruta amigos, vean, se las voy a mostrar así despacito para que pues ustedes la puedan ir observando Y pues cuadrarla también en su, en su que, en su GPS para que nadie se pierda por si ocurre algún error o algo así Que ya no lo va a ocurrir, estoy seguro Pasamos por esta ciudad, luego seguimos, seguimos, seguimos Acá tenemos otra vuelta, vean, pilas con las vueltas que tenemos que dar Luego llegamos por acá, pasamos por Castle, tenemos que pasar por Castle Y llegamos hasta la cantera de Dortmund, ahí va a ser la llegada Recuerden que acá amigos, abajo se estacionan como en círculo para sacar una buena foto El medio es para los coches de piloto Y pues esa ya vendría siendo la ruta del día de hoy, amigos Vean, esta es, disculpen si no me sienten tanta energía Es que tengo como un poco de gripa, no sé, aparecía así Pero pues bueno, eso, eso se me pasa De aquí a las 5 ya estoy completico para darle al convoy Para darle con mucha emoción Esta es la ruta, camiones que ustedes quieran Servidor Europa 2, el de siempre amigos Lo siento, pero es que el ETS todavía no se tiene como problemas con ese servidor Entonces quiero irme a la segura O sea, no quiero tener un mal convoy Quiero irme a la segura con el ETS Que pues sé que me va a ir mejor Porque pues por lo menos no va a haber tanto lag No va a haber tanto complique para que todos ustedes puedan entrar Esta es la ruta, que más les digo La hora, el servidor, radio 19 El de siempre, no vamos a mover eso Y ya Creo que no se me olvida nada más Igualmente los datos, si se me olvidó algo Les va a estar apareciendo por acá En esta parte, como siempre lo hago Yo pues como siempre voy en mi autopiloto Lo mismo que José y Alexander y JBR Ah, JBR creo que hoy no puede venir Pero pues bueno, ahí tenemos a más personas Que pueden ayudarnos en coche piloto Como Hama, como ellos Esas personas también nos pueden ayudar como autopiloto Y pues bueno amigos, esto es toda la ruta Toda la invitación del día Del día de hoy Recuerden que hoy a las 5 Pueden invitar a todos sus amigos Todos son bienvenidos aquí a este convoy Y nos vemos a las 5 de la tarde amigos Que tengan buen día Y lo rematamos Lo rematamos con el convoy a las 5 ¿No? Eso ha sido todo Y nos vemos a las 5 ¡Gracias! ¡Gracias!